Es imposible que te dejes engañar tan ingenuamente. Sí, hermano, tan ingenuamente. No lo vas a creer. Escúchalo muy bien. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Querido hermano protestante evangélico, es muy lindo este mensaje que tú repites a cada instante. Te pregunto, si conoces también las sagradas escrituras, ¿por qué no las cumples? Solo te está rebelando contra Dios al seguir filosofías humanas. Sí, hermano protestante, filosofías humanas y no las enseñanzas que nos ha dejado el mismo Cristo. Recuerda, todas, sí, todas las iglesias protestantes evangélicas nacen con Martín Lutero, sacerdote católico. Escúchalo bien, sacerdote católico, que se revela contra la iglesia católica hace 500 años, 500 años. Mi pregunta es, ¿por qué no sigues la única iglesia creada por Cristo hace 2000 años y aparte de que no la sigues, te levantas contra ella? Claro, no aceptan la santa eucaristía, el purgatorio, no aceptas el bautismo en los niños, no aceptan a la Virgen María como madre de Dios, no aceptas la intercesión de la Virgen María ni de los santos, a pesar de que todo a lo que ustedes se oponen es instituido por el mismo Cristo. Sí, el mismo Cristo hace 2000 años, lo siento, pero te has convertido en ciego guía de ciegos. Si es voluntad de Dios que sigamos sus estatutos y sus normas en su iglesia, aunque la mente humana no lo entienda, simplemente lo debemos hacer, te guste o no te guste, lo entiendas o no. Querido hermano protestante, sin darte cuenta, te has revelado contra Dios. Mira la diferencia entre 500 años con la revolución protestante de Martín Lutero y 2000 años con la fundación de la iglesia católica por el mismo Cristo. Son 1500 años de diferencia. Protestante evangélico, dime cómo puede caber en tu mente que estés buscando a Cristo en una iglesia fundada por hombres, cuyo único, escúchalo muy bien, cuyo único objetivo es la destrucción de la iglesia creada por el mismo Cristo, la iglesia católica, hace 2000 años. Ten presente que antes de Martín Lutero sólo existía como iglesia cristiana la iglesia católica. Te cuento con mucho dolor en mi alma.